¡Vamos a bailar señores! Y ahora te sacas la paquillada, aéreo que valla, aéreo que se despliegue, que jamás no puede ni bailar a las dos me게요. Le cortara la mesa, le cortara una cosita, le cortara una cosa, le cortara una cosita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Gracias! 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 Saca sin tomar conmigo de mi bailar y reportar Ay, mami, conmigo me empieza a desesperar Tío, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no